La luna La bruma en la bruma En la soledad Del toque de queda En la soledad Del toque de queda La mano que toca Queda suspendida A medio suspiro Apenas del beso Gemido a gemido Se abre la herida Y la noche cae Por su propio beso Y la noche cae Por su propio beso Por cada rendida El tiempo vuelve a las casas Del toque de queda En la soledad Del toque de queda Del toque de queda La luna apaga moneda moneda cada trapecista suelta su trapecio en la soledad del toque de queda en la soledad del toque de queda